Yo sé que le miras y sé que te tientas Que piensas tanto en él sin darte cuenta Que es lo que ha puesto en ti, que te haces incumplir Que atracción hay en tus ojos para ti Yo sé que no duerme, yo sé que no vive Loca de amor por él que le persigue Piensas que alguna vez sus labios pueden ser Los que se hacían beso a beso tanto hacer Y no le das valor al tiempo y al amor Quedó rompido entre dos manos, se quedó ¿Qué tiene el que no te engañó? ¿Qué has descubierto para amarle tanto? ¿Qué tiene el que no te engañó? ¿Con qué palabras te ha ido enamorando? ¿Con qué promesas se compró tu amor? ¿Con cuántos sueños te ha ido capturando? ¿Qué tiene el que no te engañó? Ya sé que desea caer en sus brazos Dale tu libertad y andas jugando ¿Quién te querrá mejor? ¿Quién puede te costó? Despertar en tu mirada más amor ¿Qué tiene el que no te engañó? ¿Qué has descubierto para amarle tanto? ¿Qué tiene el que no te engañó? ¿Con qué palabras te ha ido enamorando? ¿Con qué promesas se compró tu amor? ¿Con cuántos sueños te ha ido capturando? ¿Qué tiene el que no te engañó? ¿Qué tiene el que no te engañó? Dime si lo que sientes por él se llama amor ¿Qué tiene el que no te engañó? Que te hace vibrar, te espero yo ¿Qué tiene el que no te engañó? Compárame a ver quién es el mejor ¿Qué tiene el que no te engañó? Y no le das valor al tiempo ni al amor ¿Qué tiene el que no te engañó? Decídete, decidete, no juegues con nuestro amor ¿Qué tiene el que no te engañó? Tiemblas cada vez que le ves yo sé que tiemblas ¿Qué tiene el que no te engañó? ¿Con qué palabras te ha ido enamorando? ¿Qué tiene el que no te engañó? ¿Qué tiene el que tiene el que no te engañó? ¿Qué tiene el que no te engañó? Mala, malota Mala, malota Mala, malota Yo, que te di lo que nunca pensé Que entregué cada parte de mi piel Revisó que tu cuerpo por primera vez Tú, en verdad no sentías amor Era solo un juguete sin valor En tus manos de hielo la prisión ¿Por qué naciste mala? ¿Por qué naciste mala? Eres la carcelera de mi corazón Y no puedo juzgarme de esta pasión ¿Por qué naciste mala? ¿Por qué naciste mala? Tú no tienes sonido ni perdón Y yo murcio condena por tu amor Por tu amor Sé que no había delito en querer Apoderar tu cuerpo de mujer Y robarte con el anochecer Tú, pecadora de lo que te di ¿Por qué naciste mala? ¿Por qué naciste mala para mí? ¿Por qué no fuiste cómplice y perdí? ¿Por qué naciste mala? ¿Por qué naciste mala? Eres la carcelera de mi corazón Y no puedo juzgarme de esta pasión ¿Por qué naciste mala? ¿Por qué naciste mala? Tú no tienes sonido ni perdón Y yo cumplo condena por tu amor Por tu amor ¡Oy! Eres mala, maldita y maldota ¡Ajá! ¡Uy! 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 ¿Por qué naciste mala? ¿Por qué naciste mala? Tú no tienes sonido ni perdón Y yo cumplo condena por tu amor Por tu amor ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala! El cubano de América, el uno, también está en la cúbiga, el único Alumbra a luna bendita con tu luz maravillosa Alumbra a luna bendita con tu luz maravillosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Derrama tu luz radiante sobre el centero que miras Derrama tu luz radiante sobre el centero que miras Así se acaban las penas cuando mi negra me olvida Alumbra a luna, alumbra a luna, esta es mi cumbia colombiana Alumbra a luna, alumbra a luna, bailarla hasta la mañana Alumbra a luna, alumbra a luna, esta es mi cumbia colombiana Alumbra a luna, alumbra a luna, bailarla hasta la mañana Alumbra a luna, alumbra a luna, bailarla hasta la mañana Alumbra a luna, alumbra a luna, bailarla hasta la mañana Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Derrama tu luz radiante sobre el centero que miras Derrama tu luz radiante sobre el centero que miras Así se acaban las penas cuando mi nena me olvida Así se acaban las penas cuando mi nena me olvida Alumbra a luna, alumbra a luna, esta es mi cumbia colombiana Alumbra a luna, alumbra a luna, bailarla hasta la mañana Alumbra a luna, alumbra a luna, esta es mi cumbia colombiana Alumbra a luna, alumbra a luna, bailarla hasta la mañana Cumbia, como en Colombia Alumbra a luna, alumbra a luna, esta es mi cumbia colombiana Alumbra a luna, alumbra a luna, bailarla hasta la mañana Alumbra a luna, alumbra a luna, esta es mi cumbia colombiana Alumbra a luna, alumbra a luna, bailarla hasta la mañana Alumbra a luna, bailarla hasta la mañana Te recuerdo todavía con la cara desvelada La ternura en la sonrisa y el verano a tus espaldas Era casi de mañana, me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente, convirtiéndote en recuerdos Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios se vuelve salada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado No me resigno a perderte de brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido Me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso Me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno Y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme Y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios se vuelve salada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado No me resigno a perderte de brazos cruzados Y el de azúcar vuelve junto a mí Vuelve Tú no ves que me estás matando poquito a poco Sin ti no puedo vivir Y el de azúcar vuelve junto a mí Vuelve Vuelve Yo tenía todo teniéndote a ti Y ahora no tengo nada Y el de azúcar vuelve junto a mí Vuelve Y el de azúcar que endulzas mi vivir Como te quiero Y el de azúcar vuelve junto a mí Vuelve Vuelve Tú no ves que me estás matando poquito a poco Sin ti no puedo vivir Y el de azúcar vuelve junto a mí Vuelve 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 Yo tenía todo teniéndote a ti Y ahora no tengo nada Y el de azúcar vuelve junto a mí Vuelve Y el de azúcar que endulza mi vivir Como te quiero Vuelve 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 Piel de azúcar Piel de azúcar Eres la mujer porque mi corazón se preocupa Piel de azúcar Es que yo quiero siempre a mi lado tu piel de azúcar Piel de azúcar Me dijiste hasta luego Piel de azúcar Te marchaste lentamente convirtiéndote en recuerdo Piel de azúcar No me resigo a perderte de brazos cruzado vuelve a mi ¡Vuelve mami! Ni para él, ni para mí ¡Todo pa' ti! La pena que yo te traigo es pena pa' ti La bailan en Puerto Rico y se baila así La pena que yo te traigo es pena pa' ti La bailan en Puerto Rico y se baila así Esta es mi plena sabrosa, tiene sabor y dulzura Es pura de Puerto Rico y la goza la humanidad verdad La pena que yo te traigo es pena pa' ti La bailan en Puerto Rico y se baila así La pena que yo te traigo es pena pa' ti La bailan en Puerto Rico y se baila así La tocan en Venezuela, la bailan en Nueva York La pena que yo te traigo es pena pa' ti La bailan en Puerto Rico y se baila así La bailan en Puerto Rico y se baila así La pena que yo te traigo es pena pa' ti La bailan en Puerto Rico y se baila así La bailan en Puerto Rico y se baila así Espera pa' ti, chivón, espera pa' ti, bom, 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 Espera pa' ti, chivón, y se baila así, chivón. Llegué a casa o a mi casa con ganas de descansar, pero está plena, me pica negro y ya me puse a bailar, ¿verdad? Espera pa' ti, chivón, espera pa' ti, bom, 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 Espera pa' ti, chivón, y se baila así, cómo no. Llegué a casa o a mi casa o a mi casa o a mi casa o a mi casa. Cubano, nos vamos a tomar una cosita en salud de todos ustedes, ¿eh? Esta es la trullita, esta es la trullita, que yo te decía, salimos de noche y volvemos de día, salimos de noche y volvemos de día. Venimos cantando, venimos cantando, hogar por hogar, y en nombre del grupo, quiero saludar, y en nombre del grupo, quiero saludar, ¿y qué tal? Esta es la trullita, esta es la trullita, que yo te decía, salimos de noche y volvemos de día, salimos de noche y volvemos de día. Esta es la parranda, esta es la parranda, de la Navidad, deseándole a todos la felicidad, esta es la trullita, esta es la trullita, que yo te decía, salimos de noche y volvemos de día, salimos de noche y volvemos de día. Y mira lo que dice... Esta es la trullita, mi amor. Esta es la trullita, esta es la trullita, que yo te decía, salimos de noche y volvemos de día. Salimos de noche y volvemos de día. Venimos cantando, venimos cantando, hogar por hogar, y en nombre del grupo, quiero saludar, y en nombre del cuca, quiero saludar, ¿y qué tal? Esta es la trullita, esta es la trullita, que yo te decía, salimos de noche y volvemos de día. Esta es la parranda, esta es la parranda, esta es la parranda, de la Navidad, deseándole a todos la felicidad, deseándole a todos la felicidad. Esta es la parranda, esta es la parranda, que yo te decía, salimos de noche y volvemos de día. Salimos de noche y volvemos de día. Y vuelvemos de noche y volvemos 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 de noche. ¡Feliz 97! ¡Felicidades para todos! ¡Hermano, cómo toman! ¡Qué impresionante! ¡Felicidades para todos! ¡Felicidades para todos! Tormenta de amor, arráncame de raíz Tormenta eres tú la que me hace feliz Tormenta de amor, arrómpame con tu viento Y contigo me quiero ir Tormenta, mojame los labios, quiero alimentarlos Con tu suave boca, aunque me ahogue con lluvias dispersas De ganas de amarte, con tu pasión loca Tormenta de amor, azota mi corazón Tormenta eres tú, mi vida y mi ilusión Tormenta de amor, élévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor, arráncame de raíz Tormenta eres tú la que me hace feliz Tormenta eres tú la que me hace feliz Tormenta de amor, arráncame con tu viento Y contigo me quiero ir Y me quiero ir ¡Échame! Tormenta eres tú la que me hace feliz 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 tormenta de tu aire, y azota, azota mi corazón tormenta de amor, azota mi corazón pero hay mi vida y mi ilusión tormenta de tu, elévame con tu cuerpo no me tengas compasión y no me quieras, ni siquiera un poquitito sabes de que, porque yo a ti, tampoco tormenta de amor, azota mi corazón tormenta de tu, arranca, arráncame de raíz tormenta de amor, azota mi corazón y eres tu la que me haces feliz tormenta de tu, arráncame con tu viento contigo me quiero ir tormenta de amor, azota mi corazón tormenta de amor, tormenta de tu y mojame los labios con tu suave boca y estos amores tormenta de tu,还是 hope tu stamps, survivor contigo me quitar tormenta de amor, llame con tu tormenta de whisper mir tormenta de amor, min bebe con tu Tienes unos ojos, niña, ocairí, ocairá Que me dicen que te quiera, ocairí, ocairá Pero tus ingratitudes me aburren de tal manera Ocairí, ocairá, ocairí, ocairí, ocairá Ocairí, ocairá, ocairí, ocairí, ocairá El sol le dijo a la luna, ocairí, ocairá Retírate bandolera, ocairí, ocairá La que anda mucho de noche no puede hacer cosas buenas Ocairí, ocairá, ocairí, ocairí, ocairá Ocairí, ocairí, ocairá Quíntate del sol que quema, ocairí, ocairá De la luna que abraza, ocairí, ocairá Y de la lengua del mundo que cuenta lo que no pasa Ocairí, ocairá, ocairí, ocairí, ocairá Ocairí, ocairá, ocairí, ocairí, ocairá Esa negra me arrebata con su forma de bailar Que mueve la cadera y mueve la colita Ocairí, ocairá Ocairí, ocairá, ocairí, ocairí, ocairá Ocairí, ocairá, ocairí, 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 ocairá Si el cubano está tocando, todo el mundo va a bailar Y sigo guarachando y sigo vacilando Ocairí, ocairá Ocairí, ocairá Ocairí, ocairá, ocairí, ocairí, ocairá Ocairí, ocairá, ocairí, 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 ocairá Y aquí le vengo cantando Por donde quiera yo voy Y canto y le digo mis verdades Porque yo soy el que soy Ocairí, ocairá, ocairí, ocairí, ocairá Ocairí, ocairá, ocairí, 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 ocairá Y a esa niña que le pasa Nadie la saca a bailar Parece que su mami no la deja Ocairí, ocairá Ocairí, 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 o Negra mía Dame un beso de tus labios deliciosos Que quiero besarte en la boca y embriagarme de pasión Y esos besos deliciosos que sabía besos de novia Negrita mía dame un beso que me muero de pasión Tú sabes bien que eres rodita para mí No te apures, tene, porque tu papá vacile de noche y día En tu boquita de miel yo quiero besar porque te cabe alegría Y esos besos deliciosos endulzan la vida mía Y no te apures, tene, porque tu papá vacile de noche y día Y no te apures, tene, porque tu papá vacile de noche y día En tu boquita de miel yo quiero besar porque te cabe alegría Tu papá no me deja Y no te apures, tene, porque tu papá vacile de noche y día Y en tu boquita de miel yo quiero besar porque te cabe alegría Y esos besos deliciosos endulzan todo mi ser Yo quiero besarte en la boca y embriagarme de placer, mujer Y no te apures, tene, porque tu papá vacile de noche y día En tu boquita de miel yo quiero besar porque te cabe alegría ¡Se vino mi coro! Voy a cantar tus defectos Tus cuanitas de la sed Y te lo diré de frente Pues vengo de buena fe Y vete las apariencias en el bolsillo de orneales Y solo tomas en serio los sábados culturales Ciudadano, el canto que a ti te asusta Y que te oere Ciudadano, oír lo que no te gusta Ciudadano, el canto que a ti te asusta Y mucho Ciudadano, oír lo que no te gusta Y dice Cada cuatro años tienes que pensar Ciudadano Te pones saco y corbata Para que te llame en dos Maletín de ejecutivo Y sin tener profesión Usas camisa y zapatos Y ti andío y pie carden Para que veas el vestido Está lo que no se ve Ciudadano, el canto que a ti te asusta Ciudadano, oír lo que no te gusta Escucha Ciudadano, el canto que a ti te asusta El corazón no se ve Ciudadano, oír lo que no te gusta Ay, camina, cámara Eh, eh Ah, ah Qué lindo, pero qué rico Ciudadano, el canto que a ti te asusta Ciudadano, oír lo que no te gusta Ciudadano, el canto que a ti te asusta Ciudadano, oír lo que no te gusta Te pones saco y corbata Para que te llame en dos Maletín de ejecutivo Y sin tener profesión Usas camisa y zapatos Cristian de Oripi y el carden Para que veas el vestido Está lo que no se ve Ciudadano, el canto que a ti te asusta Ciudadano, oír lo que no te gusta Y no es mi culpa Ciudadano, el canto que a ti te asusta Después no te arrepientas Ciudadano, oír lo que no te gusta Ahí Ciudadano, el canto que a ti te asusta No olvides lo que te dije Ciudadano, oír lo que no te gusta De cuatro, sin cuatro Ciudadano, el canto que a ti te asusta Hay que pensarlo bien Ciudadano, oír lo que no te gusta Y dice Ciudadano, el canto que a ti te asusta Ciudadano, el canto que a ti te asusta Ciudadano, el canto que a ti te asusta